En hora de la noche, en la víspera, se toma conocimiento también de otro accidente, un vuelco solitario en la intersección de los cuatro caminos. Llegó el personal policial, observaron un vehículo, un Fiat Palio, el cual había volcado luego de realizar varios tumbos, los cuales manifestaban algunos testigos de lo que había acontecido. Se entrevista ahí al masculino, son dos personas mayores, masculinas, el conductor ensangrentado en su rostro, el cual manifiesta que pierde el control del mismo y, bueno, realiza un vuelco lesionándose él en su rostro y el acompañante solamente lesiones no significativas. A raíz de esto, el conductor es trasladado hasta el hospital, el mismo presenta lesiones leves. Se realiza lo mismo en la entrada del procedimiento ahí en la unidad judicial.